Vamos a seguir gozando, claro que sí, con las buenas canciones el día de hoy. Nos invitamos a todas las chicas y los chicos a bailar ese mix, recordando a Agua Bella, por supuesto. ¡Vamos a bailar! Quiero, quiero olvidarme de este amor, quiero, quiero olvidarme de este amor, que me engaña, que su pena me atormenta, que me engaña, que su pena me atormenta. ¡Oye, qué bonito! Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos, arrancar de mi recuerdo los instantes que he vivido. Más no puedo arrancarte de mi vida, y no puedo olvidarte, más te quiero. Más no puedo arrancarte de mi vida, y no puedo olvidarte, más te quiero. Fuiste mi alma, mi cariño consentido, fuiste mi alma, mi cariño consentido. Mala suerte, nunca fui correspondida, mala suerte, nunca fui correspondida. Seguimos bailando, seguimos gozando, celebrando el aromástico de Iker, su primer añito. De lo que sí, estamos con Producción y Ventura, y los chicos de las Voces del Norte, en esta noche para ti. ¡Báilalo, báilalo! ¡Y gózalo! ¡Vamos todos a bailar! ¡Con el pasito, tum, tum! Cuando vayas a bailar, no te olvidarán, de mí cuando vayas a bailar, no te olvidarán. Dami, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Tú por qué tienes que bailar este pasito? Un tu pasito, tú, tú, pasito, tú, tupú... Pasita tus dos, pasita tus dos Que me den un beso, que me den un beso Que me den un chate, pasita tus dos Que me den un besito, que me den un besito Que me den un beso, pasita tus dos Que me den a mí, que me den a mí Que me ven a mí, pasito tú, tú Que me ven a mí, que me ven a mí Que me ven a mí, pasito tú, tú Seguimos bailando, seguimos gozando Eso, gozalo, gozalo, gozalo Celebrando el cumpleaños de Iker en esta noche especial ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Si eras tan tramposo ¿Pero qué vamos a hacer? Se lo voy quererte a ti, estoy llorando Solo voy quererte a ti y amarte tanto Solo voy quererte a ti y ahogo en chato Al saber que no eres mío y no devolverte a ver Solo voy quererte a ti y ahogo en chato Al saber que no eres mío y no devolverte a ver ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? 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 ¿Por qué me enamoré de ti? Hasta ahora me pregunto ¡Gosalón! ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¡Rico! ¡Sente amiga Marilyn Ramos! ¡No, no, no, no! ¡Te conjuntas! Oye qué bonito, chicas! ¡Qué lindo la está pasando! ¡Qué bonito! Bueno, por ahí me está pidiendo una rica salsa Se viene una salsita para toda la gente Salsera Y también están sirviendo por ahí la cena, no se preocupe Vámonos a seguir gozando A seguir cantando como tiene que ser ¿Sí? Con la buena música En este día especialísimo Claro que sí